Interrumpimos esta charla porque estamos en comunicación con Jorge Montesano, Secretario de Seguridad e Inspección General de la Municipalidad de Villegas. Buen día, Jorge, ¿cómo está? Buen día, aquí estamos. Bueno, Jorge, lamentable hecho que se produjo en la Casa del Intendente, pero que comenzó antes, que comenzó a la salida del boliche. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, obviamente son hechos muy lamentables, muy atípicos, muy criticables encima en la forma, porque nada justifica los hechos, nada justifica la agresión que sufrió el señor intendente en su casa, en su vehículo, en su intimidad, porque indudablemente, si bien él es el responsable de la policía, nada justifica una agresión física, porque no es la forma, ¿no? Indudablemente, el accionario policial, que en este momento está siendo analizado, y vamos al peor de los casos, vamos a sumar que haya habido algún error en el accionario policial, tampoco justifica los hechos. Si hay algún error en el accionario policial, que hasta ahora no lo hemos detectado, pero que lo estamos analizando, es obra de la justicia, analizar y ir contra ese funcionario policial que hubiera todo mal. Pero nunca agredir ni al intento de nadie, ¿no? Es una locura total lo que se ha hecho, y que nada lo justifica. Bueno, ¿qué sucedió? Una pelea, disturbios en el boliche, que después se trasladó también a algunas calles, rompieron algunos vidrios de comercio, nos contaba hoy el intendente Alegre. Sí, hubo un disturbio de la salida del boliche, empezó con algunas peleas entre los jóvenes, que se fue generalizando, el accionario de dispersión de la policía empezó a trabajar, y hubo una reacción de muchos de los jóvenes hacia el personal policial, que sufrieron lesiones y la rotura de dos patrulleros. Y bueno, de ahí después sí hubo dos roturas de cristales en el centro, que pueden ser atribuidos a esto o no, porque uno de los cristales fue roto en varias oportunidades, que incluso se está investigando el porqué. El porqué ese cristal y ese vidrio y ese local, porque como yo digo, hay cristales mucho más lindos para romper a veces, y no los rompen, y ese porqué, eso es todo materia de investigación, y yo toqué a la vuelta de la comisaría, que bueno, ese estaría más atado a los hechos, que podría ser alguno que, enojado por la acción de la policía, rompió el vidrio, que tampoco justifica, ¿no?, el hecho. El hecho. Bueno, ¿cuántos policías resultaron heridos? Tuvimos cuatro policías heridos, con distinta consideración, y una serie importante de aprendidos, de los cuales cuatro fueron derivados a Trenquilquén, y el resto, en caso de menores, fueron entregados a los mayores responsables. ¿Menores fueron liberados, entregados a sus padres? Sí, fue a mayores responsables. Bien. Montesanos, bueno, hablan también de que hubo balas de goma en este intento de la policía de dispersar a estos jóvenes. ¿Qué sabe esto? Mire, todo esto es materia de investigación, lo estamos analizando, vamos a ver las respuestas correspondientes de su momento. Lo que sí puedo descartar, que la persona que haya atacado a la vivienda del señor intendente, haya estado afectada por una bala de goma. Eso me lo confirmó el director del hospital, el doctor Palombo, que si bien tiene una lesión en el ojo, esa lesión puede ser obra de una estirla, de alguna piedra, puede ser un raspón con algo, pero de ninguna manera una buena. ¿Algún otro lesionado que haya entrado al hospital o con algún de este tipo de bala de goma, como dicen? Que le hacen conocimiento. De todas maneras estamos todavía investigando los hechos, analizando las grabaciones, las filmaciones y demás que nos van a dar la certeza de todos los hechos. Jorge, bueno, en este caso, ¿cómo se continúa? ¿Con mayor presencia policial en las calles? ¿De qué manera van a actuar luego de este incidente que sucedió con los jóvenes? Trabajando como se está trabajando, lamentablemente son hechos que a diario los vemos en todos lados, indudablemente acá necesitamos que la sociedad tome conciencia, que los padres colaboren, que los padres controlen un poco el accionar de los menores, porque en la gran mayoría de los casos se trata de menores, los que están cometiendo este tipo de hechos, o sea que indudablemente hay una falta de control de los padres, necesitamos el apoyo de los padres, necesitamos el apoyo de la justicia, y por supuesto el trabajo de la policía también, pero fundamentalmente el apoyo de la sociedad en sí para llevar estos hechos a la mínima presión, porque esto es fruto un poco de lo que está viviendo la sociedad, y lamentablemente no es tan fácil evitar este tipo de hechos. Muchísimas gracias por su palabra, secretario, y bueno, de alguna manera continúa la investigación, a ver qué sucedió, si realmente hubo disparos. Efecto, y si hubo algún exceso por la parte policial, bueno, como la ley marca, se aplicaba a la ley correspondiente, y si no lo hubo, seguirá todo su camino correcto. Una consulta, usted, bueno, está también la presencia de la policía en el verano rock, ahí todo se llevó a cabo con normalidad. Sí, sí, lo que pasa es que ese tipo de espectáculos indudablemente traen después algún... Pues indudablemente el espectáculo terminó alrededor de las 3 de la mañana, se presumía que lamentablemente la juventud no es como la época donde nosotros éramos jóvenes, que ya ahora prácticamente nos íbamos a dormir, después la gente, los jóvenes ahora ya ahora empiezan a entrar al boliche, y lo normal es que después de ahí fueran para el boliche y lamentablemente ya incluso con algo de alcohol encima, porque no nos olvidemos que el festival empezó a la tarde noche. Claro. Bueno, secretario, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, y esperamos ver cómo sigue esta investigación. Ok. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego, buen día. La palabra del secretario de Seguridad, Jorge Mortesanos, acerca de los incidentes a la salida del boliche Valdés, que terminó incluso con la rotura de algunas pertenencias del intendente.